Hoy día hemos encontrado con la ministra Paulina Zaval con una voluntad, con una disposición absoluta por resolver los problemas, darle ciertas garantías también a quienes han tenido el trabajo de los dirigentes. Aquí está la señora Angélica, la señora María, realizando un trabajo de tanto tiempo por tratar de que este tema concluya en algo concreto. Ellos son los que han buscado los terrenos, han hecho negociaciones preliminares con los eventuales vendedores, han encontrado condiciones económicas de precios realmente que no hubiésemos querido encontrar en cualquier otra parte de la región. O sea, se han allanado tanto los puntos de vista desde los dirigentes, desde las organizaciones, que me parece absolutamente positivo que la ministra haya dado un itinerario, un camino, y que eso va a significar en definitiva, cumpliendo con los trámites que hay que realizar, lograr que cientos de familias de Puerto Aysén van a tener el sueño definitivo de contar con su casa propia. Agradecer mucho la ayuda de don David Sandoval. Sin la ayuda de él, desde el momento que nosotros empezamos a trabajar este tema, nosotros somos 302 familias que están en el Comité Amuyén, somos de una asociación indígena que por nombre lleva WAPI, que somos 525 personas. Don David, desde el momento que nosotros le pedimos su colaboración, nos empezó a ayudar. Así que le pedimos a todos, pero hoy día el que ha estado con nosotros ha sido don David. Hoy día estoy feliz, estoy contenta por el hecho de que gracias a esta reunión nosotros hoy día tenemos algo concreto. Como decimos nosotros, seguir un camino, una ruta, como decía don David, donde la ministra compromete al director del Servio a mantener los dichos de nosotros. Nosotros queríamos ser parte de esta tierra. Hemos luchado tanto, hemos buscado todos los caminos para llegar a esta tierra. Nosotros, como dice don David, 70 millones de pesos valen la hectárea de tierra, y son 15. Como tiene que comprarle al gobierno, en este caso va a ser del Servio, que nosotros tengamos la prioridad para poder hacer nuestras viviendas. Hoy día de verdad me voy contenta, me voy como dirigente, me voy muy feliz. La gente está esperando una solución y le llevamos algo positivo, algo lindo. Tenemos ese compromiso de que vamos a tener nuestro terreno, seguiremos luchando hasta ver al fin de nuestras casas, llegar al definitivo. No esperamos que sea, como se dice, en un tiempo récord. No, nosotros sabemos que tenemos que esperar un tiempo prudente, pero lo tenemos. Darles las gracias a todos, vamos felices, contentas. Yo y la señora Angélica llegamos hasta aquí, venemos en representación de todos ellos, de nuestro comité. Es grande, se sabe que es grande. Pero a luchar y seguir adelante. Y gracias a don David por hacernos llegar y por estar aquí, y porque la ministra nos dio esa alternativa que nosotros no esperaba, la teníamos lejana, pero ahora sabemos que está ahí. Bueno, fue una muy buena reunión de trabajo, en la cual participó desde luego Paulina Zavala, Ministra de Vivienda y Urbanismo, el Director Regional del Servio de Aysén, Pedro Durán, y las dirigentes que se han sacado los zapatos, tratando de sacar adelante su iniciativa para tener una comunidad como Dios manda en Puerto Aysén. Me refiero a la comunidad Huapi, que dirige Angélica Álvarez, y la comunidad de vivienda Muyén, que dirige Doña María Huinka. En este sentido ya hay un compromiso de terreno, el terreno se está verificando desde el punto de vista del suelo, de las capacidades para diseñar esto, y además hay un compromiso doble de poder comprometer a familias de todos los sectores.